El Colegio de las Belemitas será el escenario donde en las próximas horas un religioso católico perteneciente a la comunidad de los dominicos dará una charla que ayudará a sanar el corazón y también permitirá que los católicos reciban los días santos con la mejor disposición. A las 7 de la noche en el auditorio del Colegio de las Belemitas tenemos una gran reunión con motivo de la Semana Mayor, la Semana Santa. Vamos a hacer el anuncio de Jesucristo Salvador, es decir, ¿qué tiene que ver Jesucristo con lo que nosotros estamos viviendo hoy? ¿Qué nos propone? ¿Cuál es la propuesta de Cristo? De eso se trata. A esa actividad podrán asistir todos los ciudadanos que quieran hacer un cambio positivo para sus vidas. Lo más importante es descubrir que la especialidad de Jesucristo es el corazón humano. Jesucristo toca, bendice, sana, levanta, purifica, ilumina el corazón. Y si lo pensamos bien, todas las decisiones que tomamos, las tomamos desde el centro de nuestro ser que la Biblia llama el corazón. Esa es la especialidad de Jesucristo. El dinero que por la actividad se recaude tiene una noble causa. La invitación es completamente abierta, se pide una colaboración, una pequeña inversión en tu propio futuro de 10 mil pesos es la inversión. Todos pueden asistir porque creemos que el mensaje del Señor es para todos. El Colegio de las Belemitas es el lugar donde se va a realizar y los fondos que se recogen es para apoyar una obra preciosa, la cuasi parroquia del Señor de la Misericordia aquí en Barranca Bermeja. Una obra que se está construyendo con la colaboración de todos ustedes. A las 6 de la tarde las puertas del Colegio de las Belemitas se abrirán para esta charla y usted puede adquirir en el mismo lugar su entrada.